Uno de los Pokémon más deseados ha llegado al juego, y podremos obtenerlo de una manera un tanto diferente. Y quizá ustedes empezarán a ver cientos de videos a lo largo de estos días que dure el evento usando a Anilate, en la Liga Super, Ultra y Master, ya que no solamente tiene un Shiny sumamente llamativo y que será muy cotizado, sino que también es nuevo meta para el PvP, asimismo también sirve para defender gimnasios y hacer raids. Es buenísimo porque llega a un nivel, o bueno, a un CP bastante alto. Pero lo que diferenciará este video de los demás es que te enseñaré con ayuda de unos super radares gratuitos para Android y iOS para conseguir Anilate, CNIB, Shiny al mismo tiempo que si quieres lucirte en todas las ligas PvP como la Liga Super o Ultra Ball. Pues también va a servir el mismo método para conseguirlos en su versión Shiny y puedas así lucirlo con mucho estilo. Además, te voy a brindar la ayuda necesaria para que se te haga super fácil evolucionarlo cumpliendo con su objetivo necesario para ello. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! Antes de empezar, anunciarles que haré un nuevo sorteo de Pokémoneras en este video con la misma dinámica que antes. Que ustedes ya saben, ponemos una meta de likes, en este caso será de 350. Y serán 3 los ganadores cada uno de 1000 Pokémoneras. Listo para los 3 ganadores. O sea, en total, 3000 Pokémoneras. Donde los pasos para participar lo podrás encontrar en el comentario fijado que son super fáciles. Dejar tu like, comentario tipo excelente video, más el quiero participar del sorteo de Pokémoneras. Además de que sí o sí, tienes que estar suscrito al canal principal de Yesar y también a mi canal secundario de Yesar 2. Ahora, también mencionarles que ya han sido anunciados los ganadores del último sorteo de Pokémoneras. Por lo que ahora sí, el siguiente puede ser tú. Aquí pueden ver, según PBPoke, que este Pokémon está ocupando tops bastante altos, tanto en la Liga Super, Ultra y Master. Por lo que comprobado queda que sí o sí, tienes que conseguirlos todos. Porque su combinación de tipos, al mismo tiempo que por sus ataques que posee, lo verás casi en el 70% o más, si es que juegas mucho al PvP. Al mismo tiempo, aquí pueden ver los Rank 1 con sus IV respectivos, tanto para la Liga Super y Ultra Ball. Que bueno, cualquiera que esté entre el top 10 sigue siendo bastante bueno. Porque uno con buenos IVs suele ganar más fácil, sobre todo los Mirror Match. Al mismo tiempo que puede llegar a resistir mejor ataques efectivos o incluso super efectivos. Que como ya mencioné, su combinación de tipos de este Pokémon lo va a ayudar bastante. Bueno cracks, voy a comenzar con mencionarles a los radares gratuitos que usaremos. El primero que te mostraré solamente está disponible para Android. Pero eso sí, funciona como el PG Sharp de paga con todos sus filtros, ¿vale? Y el segundo está disponible para ambos, iOS y Android. Así que no se preocupen, para todos traje video. Así que empezaremos en primer lugar con Poké List. Que para descargarlo, solo tienen que hacer clic en el link Mediafire que les voy a estar dejando obviamente en la descripción y comentario fijado. Cuando lo vayan a instalar, les pedirá permisos de superposición para que funcione como el radar de paga de PG Sharp, ya ustedes saben. Y así se muestre sobre el Pokémon GO. Luego tendrán que actualizar a su última versión descargando la versión más reciente que les indique apenas entren a la aplicación de Poké List. Si tienen errores al momento de actualizar el paquete, simplemente eliminen los datos y desinstalen la versión previa de Poké List que tengan en su teléfono. Ahora les voy a enseñar a cómo configurar Poké List con sus respectivos filtros tipo PG Sharp Premium, pero en este caso completamente gratuitos. Así que para ello, en la parte inferior derecha, tienen que tener seleccionado sí o sí el Pikachu. Ojo, esta aplicación aún sigue en beta a pesar de que ya salió hace más de un año, pero bueno, sigue funcionando correctamente para los de Android. Quizá haya un error que se repitan las coordenadas del mismo Pokémon que ya había seleccionado, pero se soluciona bastante fácil. En la descripción y comentario fijado te voy a estar dejando un video de cómo es que puedes solucionar ese inconveniente si es que te ocurre. Así que bueno, en la parte inferior izquierda podremos colocar coordenadas de cualquier lugar que queramos que busque. Por ejemplo, si queremos que solamente filtre Mankey, CNB, Rank 1 para cualquier liga de PvP en Nueva York o España. Pero ojo, solamente me ha estado funcionando copiando las coordenadas de Nueva York, así en un radio de no sé cuántos kilómetros, pues me filtra uno que otro Pokémon. En este caso, Mankey está en un spam bastante alto, por lo que puede que te funcione, pero por defecto solamente busca en Taiwán. ¿Listo? Que es donde desarrollaron esta aplicación. Y uno que otro país a veces suele filtrarse Londres, España, Japón de vez en cuando. Pero bueno, Taiwán tiene un altísimo spawn de Pokémon, por lo que obviamente es un punto en el cual esta aplicación va a funcionar al 100%. Vamos a ver ahora si en la parte superior derecha vamos a tener que elegir, en este caso, Fake GPS Settings. Si o si vamos a tener que configurarla de esta manera. Only Copy en Fly Method y Fly GPS Type Auto Detect. ¿Listo? Para que funcione correctamente. Después, nuevamente los tres puntitos en la parte superior derecha. Filter Settings y aquí vamos a tener que hacer clic en donde dice Change. Las otras configuraciones por ahora no lo vamos a tocar. ¿Listo? Simplemente en Change y aquí si seleccionamos aquí donde estoy así, bueno, seleccionando. Vas a poder filtrar todos los Pokémon que ya has activado previamente. En este caso, solamente Mankey. También en Search Pokémon puedes elegir el nombre. Aquí está, procura escribirlo correctamente y selecciona el primer recuadro. ¿Listo? Ahora, cracks. Por ejemplo, vamos a cerrar en Close y aquí en número 1 donde estoy seleccionando. Puedes configurar cinco filtros diferentes. Por ejemplo, en filtro 1 puedo configurar que me muestre todos los Mankey Rank 1 para Liga Super. Luego el filtro 2, Rank 1 para Liga Ultra. Y el filtro 3 para los CNIB. Dependiendo como tú desees hacerlo. En el filtro 1 vamos a seleccionarlo. Perfecto, aquí está. Vamos a ir a Filter Settings. Procuramos que en Change esté seleccionado Mankey. Perfecto. Y vamos a elegir, por ejemplo, el CNIB en IB. Aquí vamos a tener que estar configurando tal y como yo lo estoy dejando, ¿vale? Al lado izquierdo 100 y al lado derecho 100. Aquí en nivel tú lo puedes indicar si, por ejemplo, quieres un Mankey que sea de nivel alto para así no gastar tanto polvo estelar de nivel 25 hasta 35 que es el máximo. Solamente haces clic en Close, cierras, haces clic en la ruedita y ahí te va a filtrar todos los Mankey desde nivel 25 hasta nivel 30. Más adelante les enseño cómo es que vamos a teletransportarnos. ¿Listo? Pero por ahora configuraremos los filtros. En el filtro 2, por ejemplo, podemos configurar el Rank 1 para la Liga Ultra Ball que es el 0-15-15. Es muy bueno. Está entrando en Meta. Desactivamos esta opción. Perfecto. Ahí está. Y ahora sí, en ataque le vamos a decir que sea el 0. Luego en el lado derecho también lo mismo. 0-15-15. Y ahí está. Seleccionamos otra vez el Pokémon. Aquí está Zoro. Esto es de otro filtro que hice anteriormente en otros videos. Vamos a dejarlo en Mankey. Perfecto. Aquí está el primer recuadro. Clic en Close. En nivel puede que sea desde nivel 20, ya que el nivel 28 es el máximo para que no se pase de CP. ¿Listo? Hacemos clic en la ruedita y ahí te filtra. Por ahora solamente son 3, pero bueno, son el Rank 1. Si quieres que te salga más, bueno, este filtro ya lo puedes utilizar ustedes para Liga Super o Ultra Ball. Recuerda, desactivas esta opción. Si quieres para Liga Super, el Rank 1 es el 2-15-15. De igual manera, los otros Ranks del 2 al 3 hasta el 10 son bastante buenos. No te preocupes. Ahora sí, por ejemplo, te voy a dar otra opción. En el filtro 3 vamos a estar configurando otro diferente. Filter Settings. En este caso vamos a activar solamente la opción de PvP. Buscamos aquí el nombre de Mankey. Perfecto. Vamos a tener que activarlo. Procuremos que no haya otro Pokémon que esté. Aquí está. Perfecto. Solamente está Mankey. Clic en Close. Ruedita. Y listo. Va a filtrar todas las Mankey. Rank 1, 2, 3. Ahí mismo te indica que son excelentes para PvP. Aquí está el Rank 1 para Liga Super. Luego el Rank 5 para Liga Super. Entre muchas otras cosas. Listo. Ahí dice Ultra Ball. También te dice Great Lee. Está en inglés. Ojo. Perfecto. Así que de esta manera hay otros que son con copa temática por lo que estoy viendo. Pero bueno. Ahí están con suficientes o excelentes IVs para que simplemente hagas el Shiny Check. Si es que deseas buscar el Rank 1 Shiny o con buenos IVs para PvP. Listo. Recuerda que el Shiny Check consiste en ir teletransportándonos de Mankey en Mankey. Listo. Sin capturarlo ni nada. Solo revisamos que si es el Shiny. Pues ya procedemos a capturarlo. Pero si no es el Shiny y una vez entremos a la animación de captura. Pues nos salimos y nos teletransportamos al siguiente. Ojo. Este método es un poco peligroso. Por lo que ya no lo recomiendo tanto hacerlo. Pero si quieres el Shiny como yo. Yo sí me voy a arriesgar hasta conseguir al menos el Shiny. Si en IV el Rank 1 para Liga Super o Ultra Bola al menos uno que me salga suficientemente bueno para PP Shiny. Pues yo estoy contento. Vale la pena el riesgo. Porque este Shiny está hermosísimo. Así que bueno. Ya estamos configurados todos nuestros filtros. Vamos a hacer clic en la parte superior donde dice Start Service. A la izquierda pueden notar que se va a sobreponer. Como ustedes vieron. Ahí está sobrepuesto la aplicación de PokéSearch. Vamos a entrar. Recuerden ser nivel 30 para adelante. Porque si no los IVs van a variar bastante. En este caso hacemos clic al lado izquierdo en cualquier Mankey. Estamos en el filtro 3. Que es el para PVP. ¿Listo? Nos procederemos aquí. Usar PgShark o Aipogo. O cualquier otra aplicación que tú utilices. Esta aplicación funciona en Android. ¿Listo? Así que bueno. Ya está. Es buenísima. Solamente tienen que esperar a que spawnee el Pokémon. Lo que les decía. Puede que ocurra el error que el primero de la lista se repita. Y vuelva a enlistarse así sucesivamente. Hasta ahí tú pensando que estoy buscando otro Mankey diferente. Pero no. Es el mismo. Ya saben que la solución estará en la descripción y comentario fijado. Una vez ya aparezca el Mankey. Y revises que bueno. Si no es Shiny. Te teletransportas al siguiente. Si quieres capturarlo. No importa si es Shiny o no. Pues captúrala. Aquí hay un nivel 27. Por lo cual está a un solo nivel. Solamente tengo que darle un polvo estelar. Básicamente un poder más. Para que si llegue al Rank 1. En este caso. Si es que me toca para la Liga Ultra. O el perfecto. Así que bueno. Bueno cracks. El Mankey de nivel 27. No apareció. Puede que un factor como el cambio de clima. Entre otras cosas. Afecten al Spawn. Así que bueno. Si no te aparece. No te preocupes. Te vas al siguiente. Otra cosa. Tienes que tener sí o sí actualizado. Tu Pokélis. A la última versión. En la 1.3.15. Yo la tengo desactualizada. Por lo que si por ejemplo. Usas esta configuración de Filter Settings. De solamente PvP automático. Para que filtre. Pues te va a salir el Rank 1 para Prime. No para Anni-Lape. Listo. Así que eso es muy importante. En este caso. Vamos a ver este Mankey. Obviamente no le he actualizado. Pero quizás salga un buen ranking. Para Anni-Lape. Listo. Así que ahí está. Es el 2.14.14. Que según aquí. La página de Poké Stadium. Es el Rank 13. Para la Liga Super Bowl. De igual manera. Para la Liga Ultra Bowl. Está un poco muy alejado. Así que en este caso. Vamos a capturarlo para dicha Liga. Si interactuamos. En este caso. Con el Mankey. Ya saben. Si quieres hacer el Shiny Check. Solamente revisas. O activas. Si tienes pgshar. La opción de Block Non-Shiny. Que apenas hagas clic en el Mankey. Pues si no Shiny. No entrará en la animación de captura. En este caso. Ahí está. No es Shiny. Si quieres lo capturas. Para hacerlo. Guardarlo para PvP. Y te vas al siguiente. Dependiendo cuál sea tu decisión. ¿Vale? Así vas teletransportándote. De uno a otro. Recuerden que este método. Es un poco peligroso. Pero ya depende de ti. Si es que quieres lucirte con uno bueno para PvP. En su versión Shiny. Y así termina pues esta explicación. Para el radar de Pokélix. Que si estás interesado en utilizarla. Ahí tienes una opción. Más que te puede llegar a funcionar. Tal como el pgshar de paga. En este caso. Para Android. Procederemos con el radar de PokéSearch. En Android y iOS. Que básicamente consiste en un bot. Que manda las coordenadas del Pokémon. Con los IDs que tú desees buscar. Al usar una serie de comandos. Que yo les voy a enseñar. Sobre todo los más utilizados. De igual manera. Lo podrán encontrar en la descripción. Y comentario fijado. Listo. Ahí les indico para qué sirve este comando. Detalladamente. Y bueno. Este radar. Al estar en un servidor de Discord. No va a estar plagado de anuncios. Como otras páginas. O también como otras apps de Play Store. O App Store. Y para conseguir acceder a este radar. Simplemente se unirán al servidor de Discord. De Poké Hub. O Poké Hub. Que el link de invitación. Les estaré dejando en la descripción. Y comentario fijado. Así que una vez se unan. Les pedirá que esperen unos 10 minutos. Para que puedan acceder a todos los canales. Que nos brinda este servidor. Y el que más nos va a interesar. Es el de Poké Search. Así que bueno. Vamos a ir haciendo clic. En la parte superior izquierda. Para poder ver todos los canales. Que se encuentran en este servidor. El más importante. Siempre va a ser el de Poké Search. Y Poké Search 2. Ambos funcionan de una igual manera. Solo que al estar dividido en dos. Pues el tráfico de personas que lo van a utilizar. Va a ser menor. Y va a funcionar de mejor manera. Es completamente gratuito. Listo. Aquí te indica. Cómo es que vas a utilizar este bot. Cuáles son los comandos. Está en inglés. También está en español. Así que bueno. Yo te voy a enseñar otros comandos adicionales. Por ejemplo. El más básico de todos. Es simplemente haciendo clic. En la parte de abajo. Donde dice enviar un mensaje. Seleccionamos aquí el palito en diagonal. O slash. Como lo conozcan. Vamos a invocar al comando Poké Search. Aquí en la parte superior. Al lado derecho. Dice Articunobot. Lo seleccionamos. Y como pueden ver. Se escribe automáticamente. También invocando el query. O el requerimiento. Listo. Eso no lo van a escribir. Se hace automático. Algunos cometen el error. De escribir manualmente el query. Caso que les va a salir. Sí o sí. El error. Al momento de invocar el comando completo. Pero en este caso. Vamos a hacerlo de esta manera. Listo. Automático. Seleccionan después. Una vez ya hayan invocado. Al comando Poké Search. El nombre del Pokémon. Eso sí. Lo tienen que escribir correctamente. Pero ojo. Tienen que escribir la pre-evolución. No van a escribir Anihilap. Listo. Si no van a buscar Monkey. Así que ahí está. Una vez ya hayan escrito el nombre. Pueden indicarle al bot. Que por ejemplo. Filtre todos los Monkey. 100 IV. Alrededor del mundo. Como también pueden indicarle. Que busque al Monkey. Rank 1. Para la Liga Ultra. O Super Bowl. Por ejemplo. Creo que para la Liga Super Bowl. Es el 2. Slash. 15. 15. De igual manera. Creo que el Rank 1. Para la Liga Ultra Bowl. Según Poké Stadium. Es el 0. 15. 15. Listo. Es el Rank 1. Según esas páginas. Así que una vez. Ya le indiques. Por ejemplo. Que quieres buscar. Y también con los IVs. Simplemente le envías. Haces clic al lado derecho. Y va a empezar a buscar. Todos los Monkey. En este caso. Alrededor del mundo. Y como puedes ver. Te sale una larga lista. Es increíble la cantidad. Bueno. En este caso. Son más de 6. 7. Listo. Y cada 30. 10. O incluso una hora. Van a aparecer distintos. Monkey. Con dichos IVs. Tanto para la Liga Super. Ultra. O bueno. El 100 IV. Para la Liga Master Bowl. O hacer incursiones. Rates. Etcétera. Así que tú. Ya puedes elegir. Cual puedes elegir. Listo. Algunos tienen un nivel. Un poco más alto. Que se sobrepasa. Por ejemplo. Quizá. De la Liga que estás buscando. En este caso. Creo que el nivel mínimo. Para la Liga Ultra Bowl. Es 28. Así que. Elige uno que esté más cerca del nivel 28. Para que si no te cueste tantos polvos estelares. Maxearlo. Ahí te indica el IV. Dónde se encuentra. Nivel. CP. Y qué ataques tiene. Listo. Y al lado derecho. Si o si es muy importante. Del nombre del Pokémon. Que dice Monkey. Dice en 9 minutos. Más arriba. Dice en 10 minutos. 11. Ese tiempo te indica la cantidad. Bueno. De tiempo que va a estar. En ese. En esa coordenada. ¿Vale? Cuando ya termine ese tiempo. De 11 minutos. Por ejemplo. Y se encuentra en 0. A partir de la hora indicada. Arriba. O ya a las 10 y 25. Por ejemplo. Pues va a desaparecer. Y se va a ser reemplazado. Por los que se encuentran. Más arriba. Y también van a aparecer. Unos nuevos. Si es que invocas. Nuevamente. Al comando. Así que bueno. En este caso. Tú simplemente elige. El que se encuentre. De más alto nivel. Vamos a ir por este nivel 21. Para obtener las coordenadas. Simplemente. Mantienen unos cuantos segundos. Apretando aquí. El texto azul. ¿Vale? Aquí donde dice. HTTPS. Es un enlace. Que les va a enviar a Google Maps. No queremos ir ahí. Sino que vamos a hacerlo. De esta manera. Mantenemos unos segundos. Ahí en la coordenada. Vale. En el texto azul. Y nos va a dar la opción. De copiar enlace. Abriremos nuestro aplicativo. Flype. G-Sharp. Hay Pogo. GPS Joystick. Lo que tú utilices. Y vamos a proceder. A pegar dicha coordenada. En ciertas aplicaciones. Tienes que borrar absolutamente. Todas las letras. Que estén de más. Y solo tienes que dejar. Pues las coordenadas. Listo. Una vez que por ejemplo. En P-G-Sharp. Distance y cooldown. Me salgan esos números. Me indica que ya. Está correctamente. Pegada la coordenada. Recuerda que tienes que ser. Nivel 30 o más. Para que al momento. De entrar a la animación. De captura. Te salgan los. Ahí bis que te ha indicado. El radar. Si eres nivel 29 para abajo. Pues los IV siempre van a variar. Eso es muy importante. Otra cosa. Es que les voy a estar enseñando. El truco del Shiny Check. Que es para que encuentren. Los Rank 1. Para la Liga Super Ultra. O el 100 IV. Listo. Pero en su versión Shiny. Ya saben que su versión Shiny. Está liberada. Y que es de verdad. Muy hermoso. Aquí vamos a valorar. Por ejemplo. Este manki. No me salió Shiny. Al primer intento. Puede que te salga Shiny. Es pura suerte. Pero bueno. En este caso. Ahí está el 01515. Que ahora es el Rank 1. Para la Liga Ultra. El truco del Shiny Check. Consiste en lo siguiente. Aquí vamos a ir al servidor de Discord. Y por ejemplo. Simplemente tienen que copiar. Por ejemplo. Cualquier coordenada. Ya hemos ido por este manki. De nivel 21. Bueno. Sí. De nivel 21. Así que si no nos sale Shiny. Procuren no capturarlo. En este caso. Yo lo he capturado. ¿Vale? Así que tengo un tiempo de cooldown. De 2 horas. Vamos a activar esta opción. Ahí está. Si nos teletransportamos. Por ejemplo. A otra coordenada. De otro manki. Con esos mismos Aibis. Vamos a ver. Esperemos aquí. Nos va a saltar un cooldown. Así de 2 horas. Por lo que. Si quieres hacer el truco del Shiny Check. Tienes que haber. Sí o sí. Previa 2 horas. No haber interactuado. Con nada. En el juego. No haber capturado. Ningún Pokémon. Tampoco tienen que. Bueno. Participar en una incursión. Girar a un poco paradas. Etcétera. El tiempo de cooldown. Tiene que estar en 0. Simplemente. Se van a tener que ir copiando. Coordenada. Por coordenada. Así en este orden. Bajo hacia arriba. Hasta que al fin. Le salga el Shiny. Vale. Con dichos Aibis. La probabilidad de Shiny. Es un poco menor. Si no es un community aid. Tienen este tipo de eventos. Donde el protagonista. En este caso es manki. Pero. Wanquila. Wanigilape. Pues la probabilidad. Puede que llegue a un cierto porcentaje. Simplemente. Una vez. Ahora sí. Aparezca el Pokémon. Esto es lo mismo con Pokélis. Vale. Van de la lista. Bueno. En Pokélis es diferente. El Shiny Check. Solamente van de la lista. De arriba para abajo. En este caso. Va a ser de abajo. Hacia arriba por el tiempo. Que va a estar disponible. En el mapa. Listo. Crex. Ya salió el manki. Y como pueden ver. Es el 0.15.15. No salió Shiny. Nuevamente. Y en su caso. Pues si quieren. Sí o sí. Conseguir. El Shundo. El Shiny. Ranguno. Para el día. Super Ultra. Tienen que seguir. Haciendo el Shiny Check. Se mantiene transportando. De un lugar a otro. Ojo. Este truco. Si es un poco. Más peligroso. Ya que puede que les llegue. Carteles de advertencia. O baneo. Si es que abusan demasiado. La probabilidad de Shiny. Es un poco difícil. Pero si te sale. Pues perfecto. Ya tendrás uno más. Para añadir a la colección. Otro de los comandos. Que más van a utilizar. Si es que por ejemplo. No quieren esperar. Tanto tiempo. El cooldown. De dos horas. Si es que encuentran. Un manki. Rank 1. Para la liga. Super. En España. Y luego otro. Rank 1. Para la liga. Ultra. Por ejemplo. En Nueva York. Pues va a hacer. La búsqueda. Mediante coordenadas. Listo. Va a reducir bastante. El tiempo de cooldown. Por ejemplo. Aquí. Invoca al comando. PokeSearch. Escriben. Monkey. Después pueden escribir aquí. Por ejemplo. Un IV100. Puede que salga. ¿Qué procede ahora? Fácil. Vamos a pegar las coordenadas. Que previamente habíamos utilizado. Al capturar. Al manki. Rank 1. Para la liga. Ultra. Borramos aquí. Una parte. Perfecto. Y después. Finalizando. Dejen sus espacios correctamente. Listo. No escriban todo junto. Un espacio suficiente. Van a escribir. Un radio de. No sé. 250 kilómetros. 50. 100. Creo que se rige de 100 en 100. ¿Vale? Vamos a ver. Ojo. Aún recién. Está empezando. Bueno. Ahí está. Vamos a ver. Si es que funciona este comando. Ahí pueden ver. Que me salieron dos manki. 100 IV. A 250 kilómetros. A la redonda. De donde nos teletransportamos. Para encontrar al rank 1. Bueno. De dicha liga. ¿Listo? Así que procederemos aquí. A pegar dichas coordenadas. Y solamente nos basaremos. Que el tiempo de espera. Ya no va a ser de 2 horas. Sino de 37 minutos. Bueno. Eso es bastante menos. De lo que nos haría esperar. Si es que fuéramos a capturar. Un 100 IV. Por ejemplo. En otro país. Vamos a ver la otra coordenada. A ver si reduce un poco más. El tiempo de cooldown. Perfecto. Y como pueden ver. En este caso. Se va a reducir. Mucho menos. 12 minutos de espera. Para evitar el softbound. Y así al momento de lanzar la pokeball. Pues no se escape. Como pueden ver. Está funcionando al 100% este radar. Y es completamente gratuito. Y bueno cracks. Hay otras aplicaciones. Que sinceramente. Tienen muchos anuncios. Los filtros. Los manda automáticamente. Tú no puedes configurarlos. Y eso un poco te dice utilizarlos. Quizá en un video más adelante. Los vaya a subir. Pero sinceramente. Para mí. Estos son los dos mejores. En primer lugar. Pondré a PokeSearch. Ya que está disponible para Android y iOS. Después pondré a PokeList. Porque se basa mucho. En las funciones que nos ofrece. PGShark Premium. Que el radar. Pues aquí yo ya lo tengo. También puedo utilizarlo. Pero ahí les estoy mostrando. Otro radar gratuito. Para los que no tienen. La posibilidad de pagar. Pues en este caso. Los snip. La versión Premium. De PGShark. O iPod. Ahí ya tengo. Un filtro configurado. Especialmente. Para Rank 1. De Lega Super Ultra Ball. Para que tenga toda la colección de Anihilape. Bueno cracks. Ahora les voy a enseñar el método. Que he utilizado. Para evolucionar súper rápido. A mi Priming. Listo. Así que es súper sencillo. Pueden utilizar el radar de PokeList. O el otro método. Que les voy a estar enseñando. Ya saben como descargar. Instalar. Y configurar. En la parte inferior derecha. Vamos a hacerle clic. Aquí donde estoy señalando. Y vamos a elegir la R de Rocket. Listo. Pueden configurar el filtro 1. 2. 3. Cualquiera que deseen. En este caso. Yo ya lo he hecho. Con el filtro 4. Nos iremos a la parte superior derecha. Donde en los tres puntos. Después seleccionamos Filter Settings. Y aquí vamos a configurar lo único. Donde dice Change. Vamos a seleccionar todo lo que está de Psíquico. Listo. Ahí solamente Psíquic Female. Y Psíquic Male. Solo esas dos vamos a activar. Hacemos clic en Close. Luego hacemos clic en Refresh. En la ruedita. Ahí donde ya saben. Para que se actualice. Y suficiente. Vamos a hacer clic. Luego en la parte superior. Donde dice Start Service. Vamos a filtrar correctamente. Todos los recluta Rocket. Que tengan ese tipo. Con un simple clic. Aquí vamos a verlo. Perfecto. Vamos a teletransportarnos. En este caso. Por derrotar al Team Rocket. No nos va a causar el SoftBand. Listo. Aquí por ejemplo. Yo puedo derrotar. Y estoy con SoftBand de dos horas. Pero si lo derroto. No me va a causar ningún inconveniente. De igual manera. Me va a contar. Como si estuviera cumpliendo la misión. En este caso. Tienen que sí o sí. Tener de compañero. A su Prime. Listo. Aquí yo no tengo los suficientes caramelos. Para evolucionarlo. Porque es una cuenta aún pequeña. Siempre tienen que tener de compañero. A su Prime. Una vez ya lo tengan de compañero. Creo que tienen que derrotar de 20. O creo que son 30. Tipo Psíquico o Acero. Perfecto. Así que van a probar. Aquí en este caso. Yo tengo Pg Shard de Pag. Es mucho más sencillo. Hacen clic en combatir. Seleccionan aquí a su Prime. Perdón. En este caso. Este Man King. No es necesario que esté. O bueno. Ese Pokémon de Prime. Si hay que derrote al Pokémon tipo Psíquico o Acero. Solamente es necesario que esté en tu equipo. Puedes colocarlo de segundo. De tercero. O de Elite. Listo. No hay ningún problema. Así que una vez. Pero sí o sí. Tienes que tener a tu Prime. Ahí simplemente vas a tener que derrotar al primer. En este caso Pokémon. Que es el tipo Psíquico. No sé si por abandonarme. Claro que no. Tienen que derrotar. Si o sea. El recluta Rocket. Pero de igual manera. Ahí está. Derrotan al tipo Psíquico. Y ya van a ir juntando la cantidad de veces. Para que así evolucionen a su Prime. Ojo también. Puede que les funcione este método de ir a combates. Y seleccionar a Blanche. Después selecciona a la Liga Master Ball. Y también tiene que tener a su Prime en su equipo. Listo. Blanche tiene a su Metagross tipo Acero Psíquico. Pero bueno. Si no tienes muchos Pokémon para la Liga Master Ball. Puede que sea un poco más complicado. Los recluta Rocket. De igual manera. Si no tienes un buen equipo. Pues se te va a complicar demasiado. Así que estas opciones. Puede que sean mucho más sencillas. Si tienes el P.G.Shar de paga. O si eres Root. Pues ya tienen su versión gratis. Para todos los Root de P.G.Shar. Perfecto. Así que estas dos opciones. Son para los que ya tienen. La necesidad de sí o sí. Ya tener evolucionado a su Prime. Si eres un jugador. Que recién está empezando. Pues se te va a complicar un poco. Pero ya vea. De cuándote. De cómo poder conseguir. Evolucionar. Bueno. Hacer esa misión. Creo que también puede funcionar. Crearte dos cuentas. A pantalla dividida. Te vas retando. Y así te pones un Pokémon. Tipo Psíquico. En tu equipo. Tipo Acero. Y listo. Aún no lo he probado. Pero bueno. Puede que te funcione. Y sea un poco más fácil. Así que bueno cracks. Como ya ustedes saben. Espero que les sirva este tipo de aplicaciones. Si tienen alguna duda. Déjenmelo saber. En la caja de comentarios. Sin más que decir. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.